Oigan, el rollo de hacer un shorts y de 30 segundos y también tener la posibilidad de hacer un video cortito es como muy estresante para nosotros los creadores de contenido. Hola, soy Selena Leiva, soy de Culacán, Sinaloa. Estás en el canal Selena Leiva Oficial. Te voy a presentar este video que tú estás viendo aquí porque yo hice una casita. Esta casita es una casita huevera, porta huevos o como le quieras llamar. La hice de doble vista porque para mí es como una granja familiar. Esto me trae muchos recuerdos. Ahora que fui al rancho me traje esos recuerdos de poder salir de la casa, ir al gallinero, agarrar un blanquillo y guisármelo con jamón, con verdura, con frijolitos, en agua y sal, como sea. Pero la intención era poder crear algo que se pudiera tener en la casa y que también sirviera de adorno. Pero, ¿qué tan difícil es hacer un shorts? ¿Qué tan poquito puedes achicar un video para poder hacer un shorts? Es algo muy difícil. Pero bueno, aquí te presento todo el proceso de esta preciosa casa tipo rancho. Al principio me puse yo a ver el material con el que yo contaba. En este momento te invito a que te suscribas al canal y que también dejes ahí tu like y tu comentario, que es muy importante porque los comentarios me ayudan a mejorar muchísimo el contenido, me ayudan también a ser mejor persona y a hacer muchísimas cosas. Como te podrás dar cuenta aquí en tu pantalla, yo estoy tratando de pegar yo sola, porque soy bien mula, soy bien terca, hice una porta huevo de 30 huevos. Ya saben ustedes que las carteras de huevo son de 30 huevos. Pues yo quise hacer una de 30 huevos porque dije para que sea completa y yo le tuve que pedir ayuda ahí a mi hija para poder pegar. Y después de que estuvo secando ahí buen, buen rato secando, yo aprovecho siempre para hacer mezclas de pintura, porque aparte de ese material que ustedes están viendo, pues también le pongo otro tipo de químico, por ejemplo resistol y todo eso. Creo que una de las cosas más difíciles de hacer una manualidad es que tienes que estar grabando y con la otra mano tienes que estar pegando y agarrando el resistol, pero yo tengo a mis hijas que pues ellas me han ayudado increíblemente bien y la verdad que pues me siento muy bien por esto. Ahí estoy pegando yo con resistol, hasta ahí va todo bien, pero lo que no se mira en un shorts es que el tiempo que uno tarda haciendo todo esto, yo vuelvo a decir que yo jamás vuelvo a hacer una porta huevos como esta porque es muy difícil. La que llevaba 30 huevos quedó un poquito junto a los orificios, la tuve que quitar, volverla a hacer, ponerle triple material para que quedara gruesa y aquí en este punto yo ya había hecho esta que es de cartera para docenera de 12 huevos, porque pues aquí nosotros compramos de 12 huevos, porque mis hijas sí comen huevo, pero yo como muchísimo más que ellas. Pues aquí estoy cortando cuadrito por cuadrito, lo que te quiero decir aquí es bien importante y te invito a que te tomes un tecito, un café, relájate tantito, sal de la rutina, platica conmigo, a mí me gusta mucho hacer estos videos para relajarme, hay puntos en los que la gente pues me ha dicho que le gustan mucho mis trabajos, he hecho otro tipo de contenedores, casitas, también he hecho también como si fueran librerías, café, casitas para niños, para muñecas, he hecho de todo. De hecho ahorita en este momento voy a entregar esta ventanita, esta ventanita la voy a ir a entregar, la tenía que entregar el día de ayer, pero hoy la voy a entregar porque hoy le pagan a la muchacha y me dijo que me la podía comprar hasta el día de hoy. Aquí estoy pegando cuadrito por cuadrito, fíjate que en este inter de pegar cuadro por cuadro me sentí un poquito hambrienta, me daba mucha hambre porque cuando estoy haciendo un proyecto me gusta terminarlo en tiempo, no me gusta tardarme muchos días porque me desespera un poquito, perdón, me desespera un poquito el poder esperar a que termine, luego estos días han sido lluviosos, el problema para mí de que se ponga a secar es netamente así literal en el sol, entonces tengo que sacar lo que se seque en el sol y esperar a que ya esté seco y seguirle. A este punto yo ya había terminado las dos partes, que es la parte de arriba donde van las tejas y el cartón, el material, porque utilizo cartón puliretano, utilizo también algo que se llama como la espuma, le meto también cemento, le voy a estar mostrando todos los materiales que utilizo para que llegue a quedar exactamente así. Una de las cosas que también se ganó el primer lugar por hacerme más o menos desesperar tantito es aquí porque se me movía, ya a estas alturas ya era muy noche, mis hijas estaban dormidas, se entran a las seis de la mañana a la escuela y pues yo también me tengo que levantar temprano, pero no sé, como que me da mucha energía, me da mucha energía hacer todo esto. Estuve pegando pieza por pieza, pedacito por pedacito y puse un shorts y la gente del shorts, pues nada más mira así a grandes rasgos cómo se hace o en pequeños detalles cómo se hacen, pero realmente no saben cuál es el proceso y pues gracias a las personas que se han estado comunicando conmigo por WhatsApp ya se dieron cuenta que ahorita están ahí en el WhatsApp, están diciéndome, me llegan mensajes de ponnos el video, ponnos el video completo, ponnos el video y aquí lo tengo. Cuando ya había quedado así, yo primero no tenía la idea de ponerle una casa por atrás, pero dije yo, ¿y qué tal si le pongo por la parte de atrás, aparte de la teja, si le pongo algo como una casita? Porque pues es una casa, es como en el rancho donde estuve yo y después de ahí me iba al gallinero y agarraba unos huevitos. Entonces dije yo, tiene que tener una casita esto que tenga la cortina más parecida que está ahí en el rancho, en este tono amarillo. Ahorita la van a mirar porque le puse ventana, flores, todo porque en los ranchos hay eso, pues. Lo que más se me dificultó es exactamente esta parte. Esta parte que la hice para 12 huevos esta, la primera era de 30 huevos, me quedó muy delgadita y la tuve que cambiar porque no podía el peso del blanquillo entre cada una. Me tocó la hora de la comida, comí algo ligero, unos membrillos que están ahorita que los traen de Tepic, creo que los traen de Tepic. Y pues esa fue mi comida. Por cierto, mi hija me invitó a comer ese día, me fui a comer con mi hija, pronto se las voy a presentar en un video. Y aquí estoy pintando la puerta de la casita que le hice en la parte trasera del portahuevo. Al principio quería hacer una puerta de otra manera, pero me fui, me fui llevando el proyecto a hacer como cuando en el rancho. Le hice hasta que fuera como de adobe, una casita de adobe, y ahí la tuve que simular más o menos. Quedó muy rústica, la tuve que lijar, le hice ahí unos detallitos, la puerta me gustó el tono, así la dejé y me puse a hacer las piedritas, la ventana, le hice un macetero, la pinté y así quedó. Y cuando yo estoy haciendo algo, siempre les presento a la gente en mi grupo, en el WhatsApp, les presento lo que yo estoy haciendo porque muchas veces me ausento del YouTube. porque mi método de ingresos, mi forma de ingresos es hacer este tipo de maturabilidades, las hago y luego las vendo. Y yo por eso saco dinero pues para comprar esto. Aquí está en el proceso de secado de las puertas y pues todo eso. Y pues yo comparto mi WhatsApp y la gente se entera. Aquí ya lo había terminado, nos fuimos a cenar y todavía no había pintado las puertas por la parte de atrás, pero yo ya me desesperaba por mostrarles a ustedes lo que yo estaba haciendo porque me gusta mucho decirles traigo algo bueno para ustedes. Vean qué bonito me quedó y ahí estoy comiéndome unas, nos comimos unas enchiladas ese día. Pues una chica de ahí le gustó y me dijo que si la vendía y pues ya me la habían pedido dos personas. Yo estaba viendo a quién se la iba a vender porque dije la única que voy a hacer, no voy a hacer otra porque se batalla mucho y pues bueno, espero que les haya gustado el video. Y pues nada, decirles que gracias por su apoyo. Suscríbete al canal. Me gusta mucho estar activa para ti. Saludos hasta República Dominicana. Te amo. Ya sabes para quién va ese besote y también para todas las personas que están en el canal que me ponen un like y que me ponen también un comentario bonito. Gracias a las personas que están también viéndome y pues aquí ustedes están viendo el resultado que así es como quedó. Ese es el tono y pues bendito sea Dios. Ya los edificios que hice que son este, este, este y este ya bendito sea Dios ya se vendieron. Entonces pues el esfuerzo de tantas noches de estar aquí cansada porque es muy cansado me desvele y todo. El esfuerzo pues ha traído frutos como todo en mi vida. Inicialmente primero por mis hijos el gran amor que Dios me tiene me lo mandó porque esos enormes hijos que tengo tan lindos pues son un ejemplo y yo estoy feliz de la vida también haciendo muchos videos y voy a seguir haciendo videos. No me detengo soy de esas mamás de las que no me gusta detenerme ante nada y bien espero que te haya gustado esta hermosa portahuevos apoya mis shorts que estoy subiendo y te traigo muchas cosas más que te quiero compartir por ejemplo dietas cosas que hago en qué he estado haciendo qué voy a hacer en qué, en qué, en qué estoy ahorita cuál es el tema todo, todo te lo voy a traer mi nombre es mi nombre, perdón es Selena Liva Oficial y aquí vas a encontrar los videos sin edición completamente los originales la única, la original te pido que te suscribas al canal y aquí es una mosca y pues nada les mando muchísimos besos y ojalá que les haya gustado todo lo que hago de proyecto y ojalá que les haya gustado todas las cositas que hago pues para yo poder salir adelante con mis hijos que es lo único que pido un like y que me compartas y que me dejes tu comentario que es muy importante porque eso es una de las cosas más bonitas que poder ver en el mundo que interactúes conmigo por medio de un comentario y mi número de de whatsapp siempre lo estoy dejando en el comentario fijado por si quieres tú hacer algún pedido si quieres tener la fotografía en tu casa en 3D de tu casita mándame la foto yo te la hago y te la hago llegar hasta tu domicilio aquí en Culiacán es completamente gratis obviamente y también hago envíos a toda la república también para Estados Unidos que ahí mucha gente también me ha apoyado muchísimo gracias a todos apóyame comprándome alguno de los artículos que hago yo lo hago con mucho amor y con el simple hecho de salir adelante y todo lo que te pido es bendiciones que cada vez que hagas una oración nos tengas en tu mente para también hacer oraciones para nosotros y pues nada te mando muchos besos espero el próximo video que vienen cosas muy interesantes y cosas nuevas innovadoras cosas bonitas que nos ayuden a crecer como personas y que nos saquen también del entorno de todo esto que nos aqueja de todo esto que nos mantiene aislados aún todavía de la gente por tantas cosas nuevas que están saliendo y pues bueno estamos saliendo de una cosa cuando ya entra una otra cosa pero lo importante es que aquí estamos y tenemos salud y hay que darle gracias a Dios o a quien quiera darle gracias a Dios por todo lo que te pasa te mando muchos besos gracias a toda la gente que me mira por favor si te interesa algún artículo mío inscríbeme ahí en el whatsapp gracias me despido Selena Leiva Oficial bye